Música Será nuestra crema de limón Para ello de entrada tenemos un tazón o vaso de licuadora En la cual vamos a comenzar a agregar nuestra leche condensada Nuestra leche evaporada El jugo de limón Y vamos a agregarle nuestro queso crema Y procederemos a licuar nuestra preparación Quiero que veas esta consistencia untuosa, suave Y pues si tú crees que le hace falta un poco más de jugo de limón Lo puedes agregar Pues de este lado nosotros tenemos un poco de galletas Son galletas de vainilla Pueden utilizar la marca de su preferencia Esta va a ser la base de nuestro postre Nosotros vamos a utilizar este tipo de vaso Tiene capacidad aproximadamente de profundidad para 10 onzas Y pues aquí vamos a comenzar a armar lo que es nuestro postre de limón Vamos a colocar aproximadamente una cucharada al fondo de nuestro vaso Y ahora vamos a colocarle lo que es una galleta Y vamos a agregar otro poco más de mezcla de nuestra crema de limón Volvemos a colocar otra galleta de vainilla Y repetimos el mismo procedimiento con nuestra crema de limón Regresamos nuevamente con nuestra galleta de vainilla Y así vamos a ir con cada uno de los vasitos Y una vez que ya terminamos de llenar lo que es el vaso con nuestra galleta Y nuestra crema de limón Vamos a colocarle la tapa Asegurándonos de que quede sellado perfectamente Y estamos listos para llevar nuestro postre de limón al refrigerador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!